Con relación al rol de ella en la dirección de contrataciones del gobierno, se depositaron documentos, en primer lugar vinculados con sus declaraciones juradas y ahora el rol, su papel en contrataciones públicas. Y seguimos para el próximo lunes a las 11 de la mañana. Ya se salió de declaraciones juradas de ellas, de ellas, de esas declaraciones ya se depositaron. Y habían unos errores y ya fueron corregidos. Los demás fueron temas de contrataciones. Esta es la sexta, sexta ocasión. Sexta ocasión. ¿En qué ámbito de investigación estamos, mis amigos, en los fijados? En general, en general. ¿No hay un caso específico? ¿Posiblemente están tratando el caso de INAIPI? No, es general. ¿O hay otros temas que también la abargan? No, temas en general. El papel de ella, su rol, desempeño en contrataciones públicas. Sobre el funcionamiento de la institución. ¿Cuál es el punto de vista? No preguntando sobre cómo funciona la institución específicamente. Y con eso no podemos ampliar más, como el doctor ha referido en otras ocasiones. Este es un momento donde ya se está dentro de la investigación y que no debemos dar mayores detentes. Así que nos disculpen. Porque hay compromiso también. ¿Y por qué tan así, en la pesita? ¿Cuánto de...? Porque se buscaban informaciones. En las declaraciones juradas habían unos años que se habían incluido en algunos inmuebles que estaban mal. Se trajo la prueba de cuándo realmente se habían incluido, cosas así. Pero realmente se ha desenvuelto bastante fluido todo. Todo este proceso. ¿Saben hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más van a tardar? Hasta el próximo lunes. Posiblemente entramos en esta personal. Sí. El lunes próximo es un día muy decisivo. Sí. En cuanto a las explicaciones que ella está rindiendo y las conclusiones que lleguen al ministerio público. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. So much. May be.